El Salvador Vos pones cualquier noticiero está lleno de muertos, violencia. Esa es la imagen que todo el mundo tiene en El Salvador. Es la parte más mínima de toda la riqueza que hay aquí. Yo he visto a mi papá levantarse a las 4 de la mañana porque ese día tiene que terminar un mueble y acostarse a las 12 de la noche hasta que lo terminó. He visto a mi mamá pasar todo el día pegada en una máquina de coser para poder salir con las cuentas entre los dos cuando yo era niño. Toda esa gente mueve este país. Son un motor de un país y nadie les está prestando atención. Yo como artista tengo que hacer la contraparte. A través de una palabra vos puedes cambiar todo un contexto. Entonces yo me quiero convertir en la voz del Salvador. Hoy te rima un himno sobrio y un fino ritmo. Nacido en los 70, protesta contra el racismo. Depende al pueblo del esclavismo. Hoy es la pala que se carva y derrumbará su circo. Mediático, político, corrupto y patético. Quieren tener al pueblo dominado con narcóticos, periódicos y medios. Manipulan verdades, empresarios evasores. Donde yo digo en mi canción cosas que ellos quisieran gritar. Le gustaría gritarle a un policía que no maltrate a su hijo por vivir en una comunidad. Un alcalde que todos los impuestos que le cobra los convierta en obras. A los diputados que no se lo levanten la mano cuando les conviene. Estoy haciendo que gente que nunca ha escuchado rap, escuche rap. Y que no sea cualquier rap. Sino que sea un rap que los está dignificando a ellos. Llegar a los 25 en El Salvador es sos leyenda pues. Estamos en peligro de que por mucho que vos lleves tu vida de una manera recta y ordenada, las autoridades jamás lo van a entender. Y un policía en su peor caso te puede hasta matar. Nos enfrentamos al desempleo. De tomar una mala decisión y terminar en un grupo delincuencial. El país está tan segmentado, marginan tanto a la clase donde yo vengo. Eso es lo mágico de la casa tomada. Que aquí desaparece la clase social. De la casa tomada, cariño. Apoyo sin esperar nada a cambio. Me enseñó a creer que sí puedo vivir del arte. No somos millonarios ni vivimos con lujo, pero hacemos música todos los días y comemos de eso. Estamos viviendo el sueño. Creo que lo primero que el salvadoreño pierde no es su dinero, no es su vida, es el valor. Nadie va a cambiar nuestras comunidades si no cambiamos nosotros. Como dice una canción de un grupo que a mí me gusta. Una ciudad se cambia cambiando una comunidad. Una comunidad cambia cuando cambiamos una familia. Y una familia cambia cuando cambiamos tú y yo. ¿Quieren paz? A su marido si quieren paz. A su marido se va a impositar y cuando no les trae. A su mía. Cuerno. Voz mucho tiempo es una sociedad la conexión que mira. No. Nong-o.